Regreso, son las 7 con 41 minutos de la mañana y a esta hora vamos a conversar con el defensor del pueblo, Eduardo Leblán, porque hay temas que abordar y precisamente estos días han tenido mucho trabajo. Ayer estaban por Darien haciendo una visita en el sector de Bajo Chiquito. Defensor, buenos días, cuéntenos cómo les fue por allá. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Flor. Buenos días, profesor. Sí, bueno, ayer era parte de una gira que teníamos programada para ver los pueblos receptores y teníamos la reunión con las autoridades autóctonas del lugar. La verdad es que son dos caras de la moneda, la que vimos en Colombia cuando fuimos a Capurganá y Necoclí y ahora la que vemos en Bajo Chiquito, que es la que nosotros hemos estado siempre monitoreando a través de nuestra presencia en la Defensoría Unión Chocó y de Metetí. ¿Por qué dos caras de la moneda defensor? Al final son los mismos migrantes que están saliendo de Colombia y llegan acá. Sí, pero en Colombia los ves saliendo de un lugar turístico, casi como si fueran de viaje a una playa o algún lugar de esparcimiento, sin información a nuestro concepto como Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, sin mayor información de los peligros que le acecha y luego cuando lo ves bajar, salir de la montaña y llegar en esos botes, los ves con otras caras de desánimo, de siete días de pasar por la selva, llenos de heridas y golpeados. Entonces es muy fuerte ver eso, sobre todo en la cara de los niños, niños muy chiquitos que están pasando por todo este trauma. Y lo otro que el Defensor ayer denunció la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá es que Colombia no está cumpliendo con esos acuerdos pactados a los que llegaron hace un par de semanas cuando estuvieron allá para efectos de controlar ese flujo migratorio. Sí, eso, lastimosamente nos toca decir una verdad, yo hoy voy a tomar contacto con el Defensor del Pueblo de Colombia, quien mantengo excelente comunicación, para comunicarle por esta vía de que el gobierno colombiano, Migración Colombia y Policía Colombia no está cumpliendo con la cantidad de personas. Justo ayer, cuando ya habíamos abandonado bajo Chiquito y estábamos en la estación de recesión de inmigrantes de San Vicente, se nos reportó que a las tres de la tarde ya habían más de 600 personas. Ese no era el acuerdo que tenía Panamá con Colombia, que eran 500 personas por día o hasta 650 cada cinco días de la semana. Y en días anteriores ya habían llegado mil en un día, lo cual hace muy difícil, y eso sí hay que aceptarlo como panameño y como Defensor del Pueblo, se le hace muy difícil a la República de Panamá poder manejar números altos, puesto que nuestras capacidades instaladas no son para esos números. tomando en consideración, que Colombia no tiene albergue, lo que tiene Colombia son los hoteles que están en Capuganá, que es lo que yo les digo, y hostales, que es lo que genera el negocio allá en la República Colombiana. Adicional de que también le vamos a comunicar con todo el respeto al Defensor del Pueblo de Colombia, que aconseja a las Fuerzas Armadas de Colombia para que redoble también la vigilancia fronteriza con Panamá, porque tenemos información de vándalos que están en la frontera colombo-panameña, de algunos carteles en narcotráfico y paramilitares que tienen en la frontera. Pero también tenemos nosotros vándalos, pero es importante que ambos se pongan de acuerdo y patrullen esa larga frontera. Casualmente, Defensor, la semana pasada hubo denuncias de que en el área fronteriza estaban siendo estos migrantes ultrajados, violados. Ayer que usted hizo ese recorrido, ¿pudo obtener información al respecto de esas denuncias? Bueno, para nosotros suena un poquito duro, pero es una realidad. Para nosotros no es la primera vez que escuchamos esto y no es la primera vez que nosotros atendemos este tema. No es que estamos acostumbrados a escuchar esto, pero lo que sí es cierto es que la Defensoría del Pueblo, con coordinación del Ministerio Público, recibió en el mes de marzo, no, perdón, creo que fue como en mayo, junio, 237 denuncias de posibles violaciones. Ayer, dentro de la gira que teníamos programada, nos acompañaba nuevamente por tercera vez el Ministerio Público. Y sí, pudimos a viva voz escuchar comentarios y escuchar también relatos de personas que venían en la trocha. Algunos nos comentaban que fueron asaltados más de cinco veces en la trocha desde que salieron de Capurganá hasta horas antes de llegar a Bajo Chiquito. Eso quiere decir que hay vándalos en ambas partes. También tuvimos relatos de violaciones cerca de lugares como Comegallina, que es a unas nueve horas de Bajo Chiquito, territorio panameño. Ahí estaba el jefe de Senafrón del Darién, estaba la directora del Servicio Nacional de Migración, quien mandó un mensaje fuerte a la comunidad. Igual nosotros le mandamos un mensaje a la comunidad que si ven algo, digan algo, y que evidentemente, si es a tan pocas horas de la comunidad de Bajo Chiquito, pudiera también haber personas rondeando dentro de estos atracadores o estos violadores, también entre los pobladores, lo cual ellos tendrían un riesgo porque una vez un perpetrador sexual ya no tiene una presa tan fácil como es una persona, un migrante en la selva, pudieran atacar hasta los propios pobladores. Lo importante aquí es... Eso le iba a preguntar precisamente, defensor. Eso le iba a preguntar, ¿qué tanto impacta esta realidad de esta gente que llega a esas comunidades? ¿A la gente que vive allí? Le digo la verdad positivamente. Ajá. Parece un poquito increíble, lo que pasa es que no estar allá. Ellos, bueno, ahí sufre un poquito el tema de basura que estamos, y el tema de la calidad del agua, y el agua que estamos viendo cómo podemos coordinar con el órgano ejecutivo. De hecho, voy rumbo, por eso no estoy en la cámara, voy rumbo a una reunión con el ministro de salud. Pero impacta positivamente. Y la pregunta será, ¿cómo? Bueno, es que cada migrante que llega abajo chiquito paga 25 dólares por usar en la lancha, paga comida, los pobladores tienen puestos de comida, tienen kioscos, le cobran por poner sus carpas. Imagínense, si son 25, han pasado 75 mil personas, multiplique 75 mil por 25 dólares. Pero con la... Correcto. Correcto. Entonces, ahí decía una maestra en la reunión que tuvimos con los NOCO y los presidentes del consejo, que el gobierno en algunos momentos se había olvidado del pueblo, pero llegaron los migrantes. Entonces, creo que eso deja mucho, y que hay que analizar muchas veces que los migrantes también traen economía, porque no vienen totalmente con una mano atrás de una mano a la lancha. Y al final, Defensor, bueno, ¿están pasando más de lo que habían acordado? ¿Panamá está logrando atender a toda esa gente que está llegando de más diariamente? Mira, en estos momentos, ellos te están demorando alrededor de cinco días máximo en la República de Panamá, mucho menos de que cuando estábamos en 100% pandemia o antes de la pandemia. Ellos llegan a Canamembrillo o bajo chiquito, son trasladados por los pobladores a Metetí. De Metetí son trasladados en buses de Darien hacia Hualaca. Ellos se les está llevando de una forma bastante rápida, lo cual, conversando con la directora de inmigración, hace también ahorrar algo de insumos al Estado panameño, ya que antes pernotaban 15 días en Panamá. Imagínense, 15 días teníamos que, obviamente, atenderlos con todos los derechos que corresponden, pero ahora ellos, y la situación de ellos mismos, que quieren ir rápidamente, salir rápidamente de Panamá, porque cada día demora, por darle un ejemplo, hay mujeres que, lastimosamente, cruzan la selva embarazada y ellas están dentro de su concepto, están programadas para dar a luz en los Estados Unidos. Parece un poquito fuerte, pero es una realidad. Y el demorarse en nuestros países hace que ese plan se les trastoque. ¿Y qué pasa con las que dan a luz ya en territorio panameño? ¿Les da una atención prioritaria? Porque ya al final, naciendo esos niños aquí, son ciudadanos panameños. Y, bueno, no se les da una atención prioritaria, es una atención igual, eso sí nos hemos, nosotros hemos coordinado visitas también con el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, tengo que decirlo, y el registro civil da la inscripción y son nuevos panameñitos. Sí han habido hasta varios nacimientos, se les da su cédula y, bueno, como están bajo la tutela de su madre o del padre o de ambos, continúan el camino hacia el norte. Defensor, y para finalizar el tema de los albergues, han salido denuncias de más abusos en albergues, ¿qué información maneja la Defensoría del Pueblo? Bueno, esas últimas denuncias que escuchamos de parte de la Comisión están siendo judicializadas de hace un buen par de meses. Nosotros participamos hace unos días en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, el CONA, donde se nos dio un reporte de las actuaciones que está realizando el CENIAF, de los cambios que tiene la Ley Integral de Panamá, y básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que debemos desinstitucionalizar los albergues y una mayor fiscalización. Esto está en manos del Ministerio Público, del órgano judicial, esperemos que se condenen a los culpables y se absuelvan a aquellas personas que no tienen nada que ver. Pero siempre es... Dígame. Son procesos como lentos. La justicia es lenta en nuestro país. Yo soy abogado y le tengo que decir, no soy penalista, pero sí le tengo que decir, nuestra justicia es larga. Lo malo de ese tiempo es que hay una sensación de impunidad, pero lo que sí es cierto es que tenemos que confiar en la justicia. Al día que no confiemos en la justicia, apague y vámonos. Sí, lo triste es que, bueno, se dice tantas cosas en la vía pública, en redes sociales, Defensor, que pudiera ser que se están atrasando los procesos porque hay que proteger a alguien. Bueno, lo que sí es cierto es que, y yo tengo que decirlo, que el 99% de los albergues de la República de Panamá son manejados por ONGs, no por CENIAF, ni por MIDE, y no estoy defendiendo a las instituciones, es una realidad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mayor fiscalización, cancelar subsidios, a lo que haya que cancelar subsidios, y buscar como último recurso los albergues a los niños y niñas que tienen que reubicarse nuevamente en sus familias, en su núcleo familiar nuevamente. Eso es lo más importante. ¿No quiere decir que las instituciones del Estado que ven por los niños tengan que fiscalizarlos? Tienen que fiscalizarlos. Esto es, el CENIAF tiene que seguir Sí, tiene que seguir delante de ellos y fiscalizando, porque son los que, el ente rector, lo que quiero decir es que hay una mentira arrepentida muchas veces, porque hasta nosotros nos han dicho que nosotros manejamos, o el CENIAF maneja albergues, y no es así. Ellos son los entes rectores. Entonces, lo que tenemos que hacer es mayor fiscalización por parte del CENIAF, del Mides, de la misma Contraloría, porque ellos reciben fondos del Estado, y preocuparnos con los niños, sacar la ley integral rápidamente de la Asamblea y hacerla valer y conocer para que podamos proteger a los niños. Y también educación sexual, importante, y una educación en la casa para evitar los embarazos precoces y los abandonos de menores en las calles que terminan en los albergues y luego institucionalizados hasta que son mayor edad. Pero imagínese, Defensor, si ni siquiera quieren regresar a las escuelas, ¿qué educación sexual le van a dar a los muchachos? Bueno, yo, yo, nosotros somos los que llevamos la mesa al diálogo por la educación y sí, la verdad que instamos a ambas partes, al Ministerio de Educación y a los gremios de maestros a que retornen a las clases. Todos somos, o la gran parte somos padres de familia y queremos que nuestros hijos ya también retornen a clases y es importante para la salud mental de nuestros hijos y de los padres que somos papás, mamás, profesores, amas de casa y que necesitamos la verdad que nuestros hijos aprendan porque esto se va a ver en el futuro. En el 2022 se va a ver ese bache educativo por decirle en bajo chiquito una de las cosas que nosotros escuchamos de las autoridades autóctonas es la falta de internet de una maestra al decir cómo ella va no ha podido conectarse con el 100% de sus alumnos porque no tiene internet o no tiene celular. Entonces así hay una gran parte una buena parte una buena parte de panameños y panameñas que no han podido recibir clases. Además defensores ya prácticamente todo abrió hasta la gente ya fue y se aglomeró en el estadio y las escuelas siguen cerradas esto es increíble. Sí, ya ha habido juegos en el Rotkaru ya ha habido juegos acá y las escuelas cerradas y yo pienso que ya es hora de ir abriendo las escuelas poco a poco y los profesores yo los insto como como el la parte mediadora del diálogo por la educación panameña que se sienten nuevamente con el Ministerio de Educación para lograr en este 13 o 14 de septiembre que inicia el último el último periodo escolar para que este último periodo al menos sea presencial aquellos padres que libremente quieran llevar a sus niños a estudiar. Ojalá ojalá y que está sentada en esa mesa no sean meses más si los muchachos irán a las escuelas. Defensor muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a usted. Saludos. Hasta luego. Era el defensor del pueblo Eduardo Leblanc ya son las 7 con 58 minutos de la mañana.